Es sencillo este trabajo, yo discuto y no me rato Siempre puedo aprender algo, es simple que soy el mando Es sencillo este trabajo, yo discuto y no me rato Siempre puedo aprender algo y si tropiezo me levanto No es fácil hallarle el modo y aquí andamos ya ni modo Y hay que rematar parejo Y el que se ponga picudo, que no se ponga trompudo Que en caliente y latiendo Los consejos de mis padres, siempre los llevo en la mente Ahora no va a cerrar buen cuento, por ellos es que soy fuerte Para que tanta violencia y hay que usar la inteligencia Y esa es la clave de todo Muchos saben con la pinta de mi bruto la tinta Todo lo arreglo a mi modo Y es por eso que ando de aquí pa' allá y de allá Pa' acá bien tranquilito Y así me enseño mi apandar en el negocio bien serenito Amigos de los amigos, más en aire Yo me dejo Quieren moltear la tortilla, pero ya le puse el queso Y en medio de las parcelas también yo me la navego En mi trocola del año Con mi gente pendiente siempre pida de una alerta Por si sucede algo extraño Domingo con la familia lo disfruto al cien por ciento Y en carreras y en carreras de caballos y en un racer te divierto Ahí va pa' los envidiosos Nomás pa' que quede claro y que no anden hablando Todito lo que yo tengo Y esto no es ser así, esto no es por el trabajo Y es por eso que ando de aquí pa' allá y de allá Pa' acá bien tranquilito Y así me enseño mi apandar en el negocio bien serenito Amigos de los amigos, no me despido Yo no le deciré mi nombre Ay, nos vemos al ratito Ay, ay, ay